Buenas, tenemos un nuevo paquete de animación en el catálogo por un precio de 250 Robux. Es un poco curioso por decirlo así, ya que su inactividad lo usarán de manera no muy agradable. Si gustas verlo o comprarlo, lo dejaré en la descripción del video. Ya está disponible este accesorio con 1.600 copias en este evento, solo junta 700 puntos de ojos para poder conseguirlo. Esta corona con 15.000 copias se puede conseguir en este otro evento al escuchar todas las canciones, las cuales son aproximadamente 12 si completaste el accesorio anterior. Aquí los precios dinámicos de hoy día, hubo aumentos y bajas de precio como es de costumbre. Pronto se podrá conseguir esta linda mochila con 3.000 copias en esta experiencia. Quizá estos accesorios se vayan a conseguir pronto en sus respectivos juegos mediante puntos. Y para terminar, este hermoso cabello con 135 copias se puede conseguir en esta experiencia por 15.500 puntos. Bueno eso es todo por ahora, bye bye.